Le doy la bienvenida a todos, a todos los que se están uniendo a este vivo Le doy la bienvenida a todos, encaramos este viernes de la siguiente manera Vamos a hacer un tierlis, yo voy a hacer un par de tierlis, vamos a hacer un tierlis de alfajores Dicho eso, vamos a arrancar, yo voy a hacer un tierlis de alfajores Porque tengo estos dos hermanitos que tengo acá, vamos por partes Uff, acá se va a hacer un debate porque acá es para revolver patada y piña a todo lado Bueno gente, vamos a hacer el tierlis de alfajores, que para mí es de la siguiente manera Tenemos las categorías de bendecido por el señor, muy bueno, bueno, me y malo Yo en este momento tengo a estos dos hermanos, jorgelín, blanco y negro tengo, triple Voy a ir de malo a bueno, de ya, este es el alfajor que no tendría que existir Porque es una poronga y me parece que es lo peor que existe en el mundo Y fue un hijo de remil puta el que inventó el alfajor de fruta Vení, peleadme, hacedme lo que vos quieras, nos ponemos un día, nos juntamos en tal lado Y nos rompemos la cabeza piña Pero el alfajor de fruta es horrible de la H a la O No, es malo, es malo, para mí es malo Y vengan de a uno muchachos Y este, este para mí, a mí yo lo, yo lo miro y me toca, me toca, me cae un lagrimón Me cae un lagrimón, lo voy a poner en bueno Porque yo de chiquito iba con un fulbito siempre al colegio El fulbito, el fulbito a mí es de la infancia Te toca el alma, te toca, te toca la niñez Estas las banco, voy a poner en me No, voy a poner un bueno, las voy a poner un bueno porque son los alfajorcitos Que cuando vas al chino no sabés qué llevar y te llevas estos alfajorcitos para acompañar el mate cocido O mate, van, son buenos Los baratos, ¿me entendés? Los económicos Cuando no tenés para algo y estás indeciso porque no te alcanza para esto, te alcanza lo otro Llegate uno a eso que zafa Porque acá se te juro que si viene una de piña El tatín lo voy a poner en bueno porque lo vendía mi viejo Porque mi viejo tenía su carrito y vendía tatín en Córdoba Lo banco, lo pongo en un bueno Esto es una pora, no, no me hinché las pelotas Esto no es un alfajor, esto es un invento de algún pelotudo No es alfajor ese ¿Esto qué es? Alfajor de galleta de rana, chocamela No, eso es una pelotude, eso no existe Eso es un invento para vender Esto también, chocarrón, no, malísimo, malísimo Este también es un chocarrón ¿Qué es eso? Eso no es alfajor, es caca, caca no Boludeces no, el alfajor es alfajor Boludeces no Esto lo voy a poner en me Porque estos son los alfajores Esos que sube el colectivero y te venden 5 por 100 pesos ¿Me entendés? Te venden 5 por 50 pesos Mira, estos los voy a poner en me Porque son alfajores Son los que te venden O viste eso cuando vas a retiro o alguna estación No sé, algún coso de tren Que ves a ese el que vende alfajores Y venden cajas y cajas Y que te venden, no sé, 20 por 35 pesos ¿Me entendés? Es un ofertón Chota igual, está muy chiquitito Esta también, si ya dice ser es una poronga Me voy a tirar un poquito a la bendición del señor El Jorjito Blanco es la bendición del señor No, me chupen la verga Jorjito Blanco es la bendición del señor Y chupenme las dos pelotas juntos El Jorjito es una bendición del señor Al hermano Corioto ahí Muy bueno Este lo hizo Zeus Este no sé, este lo hizo un dios Capitán del Espacio Blanco Lo hizo un profeta ¿Me entendés? Ve, este alfajor No sé cuánto lo voy a poner en el mes Grandote El grandote también lo pongo en el mes Porque son esos alfajores que te hacen pasar el hambre ¿Me entendés? Este es la bendición Este es la frutillita del postre Mi amor Capitán del Espacio Negro Ay, mi amor Se me hace agua la gente ¿Qué querés que te diga? Los Jorjitos son buenos La frutillita de esos Son de Copetine Son aportables Los bancos Jorjitos de acá Este es una poronga ¿Por qué es una poronga el trillot? El trillot es una poronga Porque tiene maní Vas a poner maní Mogol Uy, y este Este es cuando vos te quedas un gustito Cuando vos decís Tengo un billete de más Me sobrado Y me da un gustito Te tirás a este ¿Me entendés? Te tirás a esto Y ahí vos decís Bueno, ando un poquito ganado ¿Me entendés? El pepito lo voy a poner en me Porque no es un alfajor que me Que me Que me Que me Que me Me gane mucho Así que lo pongo en me al pepito El negro y blanco También Es malísimo Es malísimo No, no rinde Para mí es una cagada El alfajor día Lo voy a poner en me Porque es un alfajor que te salva El toffee Lo voy a poner en bueno Tita También lo voy a poner en bueno Porque es un alfajor que El fulbito para mí Es lo mejor que existió El orio El orio El milka orio Cuando no te creas un gustito Y decir ¿Sabés qué bruja? Hoy me compro dos ¿Me entendés? Cuando cobraste el IFE Y estás bien Te compras dos milka orio Ya A ver Entramos a Terrabuji Clásico Es bueno Es bueno Es un Un digno alfajor El block También es una poronga No me gusta El jorgelín Este de fruta Es una pelotudez Este de coco Es bueno Este de coco Es bueno Es muy bueno O almacén Es la bendición del señor Porque es nuestro El bonobón Me ¿Me entendés? Es me ¿Qué sé yo? No termina encerrada Es como una especie De pepito Pero con relleno Bonobón No sé Es muy complicado Estos Los que voy a poner En me No sé si ponerlo en me O en bueno Porque estos ya son Como son alfajores Como Que acompañan el té Lo que se hace en la grande Hoy vamos a tomar el té Me compro un cachafá Un cachafá de este Son ricos Pero Prefiero otros Antes que esos Por eso los pongo en me Al cachafá lo pongo en me Es rico Es un char También Es rico Pero no es un alfajor Por el cual yo iría ¿Me entendés? Por eso lo pongo en me Cada vez ya si ponen No sé Es como no sé Me voy a comprar una caja de habana ¿Me entendés? Los habanas también Son una locura Pero no me voy a comprar una habana Me voy a comprar No sé Un Jorge Olín Un Capitán del Espacio Me sorprende que no esté El Capitán del Espacio Triple Walmashen Walmashen toda la vida Walmashen toda la vida Y si es triple Mejor todavía Este El milk and mouse Lo pongo en malo Porque me parece una garcha El fantoche lo pongo en me Blanco y negro Malísimo Es lo peor que puede existir Este lo pongo en bueno El milk a dulce leche Es bueno Es rico Shunchard Lo pongo en me Toffee Lo pongo en bueno también El águila Lo pongo en bueno Este Cadbury No me lo pongo en me Porque no nunca lo probé Todo lo demás Por lo que estoy viendo Ah que es un monobom No Estos inventos Estos son todos inventos No Todo esto Este que es Tarraúsi Este va en bueno Pero después Todo de estos ¿Qué son estas cosas boludo? Walmashen Alfajores barcarse Le pongo en me Ah el milk a blanco El milk a blanco es bueno Para mi lo top top Está acá arriba Es más Si quieres me animo A ponerte esto acá Ahí Lo top top está acá ¿Qué querés te diré? Pero estos quedan acá Pero no porque sean malos O buenos Quedan acá Porque nunca los probé O sea no tengo Que decir de estos Alfajores ¿Me entendés? Pero este sería Mi tier list Estos los top Estos los tope de gama Estos abajo Quedan porque son Alfajores No probé No conozco Como vieron Es mi tier list De alfajores Así que nada Guacho Si te gustó Dale like Y si no Nos cagamos a trompar En los comentarios Por alfajores Pero dejame Ahí en los comentarios Como serían Tus Top De alfajores Así que guacho Te voy a estar leyendo Ahí a ver Que alfajores Te gustan Y que no Espero que te guste Suscribite Un beso en la rosca A tu hermana Si está viendo esto Y nada Ahí está Voy a tratar De prender Más a la noche Así que no me rompe Las bolas Bien Lo que es esto Boludo Mirenlo rápido Porque esto Es apto No para menores Guacho Miren lo que Es Bien Miren lo que Miren lo que Es Tu Des